Un ordenador de los comunicadores de calidad es el correo. Nos llevará a aportar con una universidad pertinente en las aulas, en la investigación, en la resolución de problemas, en la colaboración de proyectos que tienen resultados positivos para el mismo y para la sociedad. En sí, en una universidad en la que todos, todos los resultados son los que nos interesen. Por otro lado, celebremos los reconocimientos de la Corte de Comendios de la Ley de la Distribución. Felicidades y enhorabuena a los nuevos MTC, a los que renovaron su reconocimiento de perfil, a los voluntarios. Para mantener a nuestra Armabander como un espacio circular, abierto y democrático, anteponiendo el interés institucional por encima de cualquier otro, asumiendo que nuestras fortalezas radiquen el saber en nuestra autonomía y el apego pleno a la normalidad universitaria. Deseo concluir mi intervención reiterando mi compromiso con todos ustedes y con el resto de la comunidad universitaria, haciendo énfasis en que deben tener la certeza que seguimos trabajando desde distintas áreas de la administración por lograr la estabilidad financiera que nos permita dar continuidad a las tareas sustantivas de la universidad. Por lo que nos convoco a mantener la unidad en la universidad, a conformar un solo centro, a mantener el interés institucional, a no fabricar ante los momentos por acoso, a no lacerar a nuestra alma materna. Trabajando con un solo objetivo, por nuestros estudiantes, por nuestra universidad, por siempre universitario, orgullosamente, cuasi. Gracias.